que veamos estos dos vídeos de estos pastores que de verdad lo que están dando es vergüenza pero no lo voy a comentar atención mustang atención louis tensión lisandra chequeen estos vídeos porque yo sé que ustedes van a llamar para comentar vámonos con el vídeo 1 luego le pongo el 2 miren esto señores miren esto vídeo va para los cuatro perros del diablo quienes son los cuatro perros del diablo felipe nahum richard y parra nahum tú sabes en lo que tú estaba con loli nahum porque nosotros no queríamos hablar nada por la multitud que nos sigue y con miedo a que el evangelio siga siendo dañado siga siendo blasfemado y tú nahum y tu corito de felipe que otro perro apoyador porque felipe un perro apoyador porque felipe denunciaba a todo el mundo todo el mundo del diablo pero el adulterio que no estaba cometiendo con loli donde tenían un sentimiento una atrás una atracción aún con su esposa viva y dice la biblia claramente que mientras el hombre vive está ligado a su esposa y mientras la esposa vive está ligada al esposo y tú nunca hablaste de esto felipe y el perro de parra que le levantó una calumnia al pastor labrián y el pastor labrián te la desmintió en la reunión de pastores a ti parra buen habladó el buen perro y el perro de richard que le mandó su miembro a una miembra de la iglesia y la miembra le mandó la vulva miren esto es vídeo 1 no voy a hablar no voy a opinar te vieron el primero pero miren en lo que se ha convertido esto es miren el vídeo 2 miren el vídeo 2 miren los pastores que nos estamos gastando en otro país miren esto es chiquen este ahora el pastor no un roble quiere que su mujer se muera porque está orando con loli su novia el factor no un roble no puede pastorear el pastor richard le manda su pene su parte íntima a las hermanas de la iglesia el pastor firme sale a las 2 de la mañana a brechar la miembra del doctor adrián rodríguez la confraternidad definida por la sala doctrina son todos unos ladrones le cogen dinero del narcotráfico a la gente que lo sepa el mundo y que lo sepa todo el mundo son ladrones amados no son evangélicos aunque tengan túnica larga aunque recién aunque se quieran definir lo único que son definidos por el robo malenco más jueves y alumnos estamos transformados amados estamos reciendo contra el diablo y contra los demonios aunque el mundo arrece contra nosotros le cogen dinero al narcotráfico felipe ese mercedes te lo dio un mundano que lo sepa la mente lo sepa todo el mundo no es evangélico bueno qué le digo me de una vez yo creo que yo lo había dicho aquí yo fui yo fui al ventista y lo cierto es que yo me salí de la iglesia en ese entonces por vagabundería como esta pero yo era un adolescente no lo no lo entendí y me salí por ver cosas que no estaban bien pero luego comprendí que uno no debe de hacerle caso a ese tipo de personas sino el mensaje que ellos mandan y de verdad que da mucha pena lo que está pasando con la religión en este país digo en este país porque no sé cómo está en otra parte del mundo pero me imagino que por ahí maría se va no sé si ustedes le pusieron asunto a este chisme que pica y se extiende de los rabacucos de estos pastores y yo creo que nosotros siempre nos hemos reído de las cosas que ellos hacen de la forma que predican que se meten en los temas urbanos pero yo creo que ya eso que está pasando ahí es para que lo que visitan la iglesia de esos pastores ni se acerquen por ahí porque para mí esos son unos demonios vamos a estar claro eso no son ninguno pastores nada eso es lo que son una bucabiu una mujercita chismosas lamentablemente viejita chismosas pero para mí eso no son pastores eso no es verdad vamos a estar claro y si el que visita la iglesia donde ellos predican se respetan lo dejan a ellos solos con ese chisme barato que tienen hasta una mujer está metiendo en el chisme ya oigan hasta donde han llegado ya soltaron los urbanos ya soltaron la música ya soltaron la farándula ahora están metidos en cosas personales yo quiero que ustedes me llamen en vivo esos teléfonos que están ahí y que me digan qué opinan ustedes de los dos vídeos que le acabo de colocar del pastor santiago y del pastor pedro hernández primera llamada hello buenas buenas noches hey mi hermano kiko desde bórtimo kiko cuente buenas noches bueno te voy a hablar primero como cristiano que soy bien yo pertenezco a la iglesia petecostés esas personas no representan la iglesia la iglesia no son así como dice la biblia habrán falsos profetas y esos son falsos profetas que están esa gente están solamente por dinero que lo que consiguen o sea que que esas cosas hay que obviarlas ni verlas siquiera porque no representan la iglesia para nada es lo que yo dije yo dije que yo una vez era adventista y me salí porque veía cosas malas pero al final lo que hay que hacerle caso es al mensaje no importa lo que ellos hagan lo que importa es el mensaje yo estuve en la iglesia adventista porque porque fui estudiante del colegio adventista de sonador bonao ok yo estudié cuatro años ahí me votaron por malo pero bueno por malo quizás quizás inmadurez en el tiempo en ese tiempo si no porque yo era un muchacho de 15 años exacto exacto ah no 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 me pasó lo mismo que a ti me pasó lo mismo yo era un adolescente o sea yo no tenía conocimiento si yo hubiese tenido conocimiento yo no me voy júralo ok otra cosa que vi por ahí dije que Fausto Mata está enamorado de Toquichas pero Fausto Mata hoy de su propia boquita dijo que el día 3 de febrero le llegó una canadiense de Montreal si él tenía hace tiempo un amorío por ahí por Canadá pero no que viene que viene que la muchacha le dijo ya que viene el día 3 ponde él a cuidarlo bueno ojalá que no se le junte con Toquichas esos son otros 500 otra cosa viendo el análisis de Jeho Coso que estaban hablando lo que dijo Guasso Brasoban sobre los urbanos sobre el alfa sobre el alfa totalmente de acuerdo mira aquí el alfa lo ponen en las emisoras como ponen aquí Crazy como ponen a Bulín o sea el alfa lo ligan con todo con todo el peregrin mire incluso el alfa el 2 de febrero el creo que era el 12 de febrero del año pasado estaba supuesto a presentarse aquí en el Royal Fan Arena de Baltimore si un lugar que nada más coge 13 mil personas y tuvieron que cancelar el show yo recuerdo claro que sí claro que sí porque el alfa el alfa puede hacer show en Nueva York en Boston en Miami como dijo Guasso Brasoban porque a él después de ahí lo conocen sí porque no vamos a decir que que pero no es que él va a llenar un es un él solo no 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 jamás el show del alfa no 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 nunca en la vida estoy de acuerdo con él él estuvo él estuvo en Europa mató en Europa pero no fue que un concierto de él no 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 él fue uno más de los de los invitados es que es difícil un artista dominicano que sea mundial muy difícil muy difícil en serio no te digo porque lo están lo están subiendo demasiado tú me entiendes lo están inflando demasiado y no es así donde hay un dominicano el alfa lo conoce y lamentablemente hay que decirlo está desinflado en este momento eh está desinflado no tiene nada pegado no tiene nada no está sonando por ningún lado y ya yo veo como que está bajándole tú no te has dado cuenta que como ultimadamente está bajando mucho mucho demasiado diría yo eh mucho demasiado yo creo que ya él llegó a su techo ya llegó a su techo y para abajo bueno tocó fondo eh tocó fondo si ya yo creo que ya gracias mi hermano Kiko ya que tenemos que buscar otro porque ya el alfa pam 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 eso es como lo pico ok pues te veo un abrazo gracias mi hermano Kiko de este bórtimo ok Duany que te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no lo que necesitas es Álvarez Gómez y donde queda eso ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa Duany que tengo siete meses que compre donde Gomas Álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano